Hola gente de Quiero, hoy me toca conducir, soy Chiara Parravicini Cantante, actriz y algo de decoradora de interiores, podría decir Canto desde los... no sé, porque canto desde que tengo uso de razón Algo para corregir sería no tomarme todo tan personal Una materia pendiente en mi vida, la verdad que no me quedó ninguna pendiente Pero si tuviera que decir una, sería matemática ¿Dormilona? Yo, sí, duermo como 10-11 horas por día Tres cosas que me gustan mucho Mirar pelis, comer, dormir Mi mejor programa, los 5 ediciones famosas